Así es, ayer a la mañana tuvimos reunión con el Secretario de la Intendencia y con parte del Gabinete para programar las primeras actividades que van a ser las actividades del descacharrado, que se va a iniciar la primera semana de octubre. Ya está la planificación, ahí el SUSI la va a presentar hoy con los lugares tentativos donde vamos a comenzar. Ya se van a anunciar debidamente. En segundo lugar, se van a realizar las actividades de control de huevos y larvas, que también se va a hacer en la segunda quincena de octubre. Recordemos que todas las actividades estas vienen realizadas por el municipio, el hospital, a través de los agentes sanitarios y a través de los socios ambientales que están en el municipio y nosotros estamos controlados a través de la Dirección de Control de Vectores de la provincia, mejor dicho del Ministerio de Salud de la Nación, la Dirección de Control de Vectores. Es una actividad de tipo preventiva. También se van a realizar distintas capacitaciones en escuelas y en otros lugares para concientizar a la gente de que los cuidados a nivel domiciliario y locales también nos van a ayudar a controlar el crecimiento y la propagación de los mosquitos. Eso dentro de la etapa preventiva. Y después, por supuesto, nosotros estamos dentro de lo que es la parte hospitalaria, institucional, también preparándonos ante un evento al brote. Todavía no hemos tenido, no tenemos casos positivos, pero van a venir meses donde sí vamos a empezar a estar en riesgo. Una vez que la transmisión comience a nivel regional o a nivel país, seguramente van a empezar a aparecer los casos, así que tenemos que estar preparados para todo. Doctor, ahora, ¿se va a buscar que no se elegiste otro brote como lo que fue el año pasado? Digo, ¿está sensibilizada la ciudadanía a partir de esto o no? Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. El año pasado, o este año mejor dicho, hemos tenido un brote por una variedad nueva, una variedad DEN2, que había originado su crecimiento en la zona central de América del Sur. Desde ahí se diseminó para esta zona. Al ser una variedad nueva, existía poca inmunidad natural contra esa variedad, porque el brote anterior había sido por el DEN1, el que tuvimos hace 4 o 5 años atrás. Por ende, se manifestó como cualquier enfermedad en la cual todavía no se había desarrollado inmunidad. Muchos casos sintomáticos, muchos casos nuevos, muchos casos febriles nuevos, con una intensidad marcada. ¿Qué pasa ahora? Si este año volvemos a tener una infección por la misma variedad, lo más probable es que ya haya cuadros que hayan generado defensas, que haya cuadros que no sean tan sintomáticos o no tan fuertes. Dependemos de qué variedad sea la que ataque este año. Si es una variedad, la misma que hemos tenido este año, lo más probable es que haya menos casos, digamos, o cuadros con síntomas más leves. ¿Qué se va a ver, tal vez, en una forma más gráfica, si se quiere, de acuerdo a la cantidad de casos sintomáticos, de qué variedad estamos hablando? Sí, pero bueno, considerando que ya hemos tenido una variedad nueva y que ya tenemos una hace cinco años atrás diferente, lo más probable es que no sea tan agresivo como ha sido en este año. Pero aún así hay que estar alerta. ¿Por qué? Porque cepas diferentes andaban dando vueltas en zonas de La Pampa, en zonas de La Rioja, hubo también infecciones por denuno o por otro tipo de variedades nuevas que han provocado cuadros más fuertes. Entonces, porque digo, dependemos de qué cepa es la que origine el brote en el próximo año. También dependemos de que la proliferación de mosquitos sea controlada. Para eso se están tomando estas medidas preventivas. En el transcurso de los meses que siguen, depende de las condiciones geológicas, condiciones climáticas, perdón, si hay muchas lluvias y hay condiciones adecuadas y seguramente va a haber una proliferación elevada de mosquitos. Por eso queremos acentuar el tema de lo que es la prevención a nivel individual, que cada uno aprenda a mantener las condiciones de su domicilio lo más, con la menor cantidad de larvas y mosquitos posible. Doctor, ahora, ¿le llamó la atención de que ya se registró el primer caso de dengue en Tartagal, digo, en lo que va este año? No, 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 porque la enfermedad en este momento no está acá en la zona, pero los casos por ahí se registran en otros países, como te dije, por ahí hay casos en Perú, en Bolivia, en zonas donde en este momento sí están las condiciones climáticas como para que prolifera el mosquito y si aparece un enfermo se distribuye rápidamente la enfermedad. Por ahí hay gente que va a esa zona y lo trae al cuadro, digamos. Pero nosotros en este momento no estamos en el momento donde está proliferando la mayor cantidad de mosquitos. Si lo vamos a tener en los próximos meses, entonces sí, ahí estamos en riesgo, porque si aparece el enfermo y tenemos la población de mosquitos activa, lo más probable es que la enfermedad esa que haya sido transmitida de otro lugar sí se disemine en la zona. Por eso hay que controlar ese tema a partir de ahora y cuando se ponga húmedo y caliente la zona y con más razón tenés que empezar a controlar lo que hay en tu domicilio. Porque por ahí ya se han dado cuenta la mayoría que la cura no es la fumigación. La fumigación se utiliza en una sola etapa, que por ahí es cuando hay una excesiva población de mosquitos, se reduce a través de la fumigación. Pero básicamente lo que hay que hacer es controlar en el domicilio que los huevos y las larvas no crezcan. Doctor, y por último, ¿se va a trabajar con bloqueos? Sobrando específicamente esto en los primeros casos, tal vez, o no, digo, teniendo en cuenta lo que fue el brote. Bloqueo se hace ante cualquier sospechoso. Inmediatamente el médico, la consulta médica determina que un paciente es sospechoso, o sea, es un febril, viene, presenta fiebre, dolores articulares y características que podrían parecer un cuadro de dengue, se le pone el título y el rótulo de febril sospechoso. Se le llena una ficha epidemiológica, esa se le toma una muestra que se envía para confirmación a Salta, e inmediatamente se inicia desde la parte del hospital lo que es el bloqueo, o sea, el domicilio y a la vuelta del paciente, como si se tratara de un positivo. Hasta tanto no se confirme por serología, no podemos hablar de positivo, pero sí de sospechoso. Entonces, iniciamos toda la tarea de bloqueo ante el primer sospechoso que aparezca, o ante el segundo, o hasta el tercero, eso va a pasar porque es un protocolo que se realiza ante estos casos. A menos que se disparen los casos como sucedió este año. Y una vez que ya está el brote instalado, como pasó este año, y ya si en un barrio tenemos 10 positivos en una cuadra, lo más probable es que el febril que aparezca, ya no haga falta que lo testee, porque lo más probable es que sí sea positivo. Entonces, sí se pone positivo, pero por criterio clínico epidemiológico, no por confirmación de laboratorio. Pero bueno, eso se hace solamente cuando ya está el brote declarado. Y todavía no hay brote declarado, así que estamos presuponiendo y estamos solamente iniciando actividades con fines preventivos. ¡Gracias!